la letra tradicional de la salsa marcando su territorio con grandes éxitos una gran estrella de raíces ecuatorianas marca su paso hoy por primera vez en este escenario recibamos a cristina aguilera es lo que pasa el cabalón la malandilla que me prendes y aunque tú cambies de dolor yo siempre sé por dónde crees yo reconozco caballón lo que te está volviendo loco es que tú has visto con tu amor que tu maldad no te hace daño y esto no es fuerte que raro y eso te está rompiendo el todo lo que pasa el cabalón lo que pasa el cabalón lo que pasa el cabalón es lo que pasa el cabalón ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video